El servicio de anestesiología y sala de operaciones de ese centro médico de la zona sur se complació en recibir un ultrasonido de alta calidad, el cual podrá ser utilizado al servicio de toda la población de ese sector. Con este dispositivo se puede brindar manejo y control del dolor posoperatorio mediante anestesia regional, diagnóstico al pie del paciente de patologías agudas que requieran intervención quirúrgica previa, durante y en el posoperatorio, valoración preoperatoria mediante ecografía al pie del paciente, entre otras situaciones importantes. Además, es un dispositivo que ayuda para el equipo quirúrgico del hospital, el cual podrán utilizarlo para el diagnóstico y observación de patologías. Buenas noticias para todos los usuarios del Hospital San Vito.